Cuando digo que le quiero me suena, que es por la huella de mi corazón Toda mi vida merece solo a ti, la cual un día pasa sola sin tu amor Bienvenidos, con el propósito de hacerte sentirme Y me haces fuerte y solamente pienso en ti, merece que se pueda perdonar Y lo mejor que te ha pasado es tú, 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 sólo tú Sólo pienso en ti, sólo a mi vez tú, aquí en mi mente hay cobranzo No hay más espacio para nadie más que tú, sólo tú, sólo a tu Sólo para ti, tengo la tiendera tuya, no entro, no mi amor Fuerzas en alguien que nos quiso para ti, sólo tú Sólo tú Oye Wilson Y su voz se puede ver como siempre Stanley Se te quiere para el brother Johnny Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Si no es imposible, solo un parámetro que me siento Eres el que quiero, eres tú, para mí me gusta De quien no cuida, no puedo esperar el mar Dame un beso, el que me dulce la vida Solo pienso en ti, solo vives tú en mi mente y corazón No hay más esperados que igualdad y más que tú Solo tú, solo tú Solo para ti, tengo la fe eterna tuya, es todo mi amor No hay necesidad de que Dios quiso para mí Solo tú, solo tú Solo pienso en ti, tengo la fe eterna tuya, es todo mi amor No hay necesidad de que Dios quiso para mí Solo tú, solo tú Solo tú De gracia De gracia De cada vez más De gracia 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 De gracia